Gente, hoy me puse a pensar que la vida va muy rápido, así que no podemos conducir autos lentos, no no no, eso es una pérdida de tiempo Por eso, aquí vengo a mostrarles los 10 coches más rápidos del GTA V Online Bueno, realmente los 9 coches y una camioneta, porque si señores, hay una camioneta entre los autos más rápidos del juego Pero bueno, ya les di un adelanto de lo que vendrá en este top 10 Mejor quédate a ver el video para que sepas qué es lo que puedes comprar si tú, si tú, quieres usar la mítica frase Si algún día la velocidad me quita la vida, no lloren, iba sonriendo Así que, sin más habladera, vamos a comenzar Banda por ir jugando, accidentalmente me estrellé en el cementerio, ¿será alguna señal? No lo sé Pero por si las dudas, me voy a dar prisa con este video, dale like y sígueme para más contenido En el lugar número 10 tenemos al Grotti X80 Proto Y puede ser nuestro por 2.700.000 dólares Nada barato, ¿eh? Su velocidad máxima es de 205 km por hora Ojo gente, estos datos son los que me encontré en la mayoría de las páginas que investigué los coches Y bueno, como parte de la presentación de estos vehículos, vamos a intentar cruzar la base de Ford Sancudo A ver si el coche más rápido es capaz de hacerlo Número 10, Grotti X80 Proto En el puesto número 9 viene la anteriormente mencionada camioneta más rápida del juego La Pegasi Toros, es un poco más rápida que el coche del puesto número 10 Pero la gran ventaja de esta camioneta es que te llevas 205 km por hora por tan solo 498.000 dólares Tienes que estar bromeando, no, 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 no es broma Lo que la convierte en el vehículo más barato de este top Ahora sí, que las mamás que lleven a sus hijos al colegio en una de estas No, es una locura Número 9, Pegasi Toros Un Grotti más En el número 8 está el Grotti Italy GTO Coche rápido de buena apariencia ¿Algo más, señor? 205 km por hora Igual que los dos anteriores Y bueno, se vuelven a elevar los precios 1.965.000 dólares por este coche Casi dos melones Más las modificaciones Si eres un tacaño extremo, en este momento estarás pensando Que la Pegasi Toros es su mejor opción Por su bajo precio Y no está mal Ya es decisión de cada quien Número 8 Grotti Italy GTO Banda, ¿alguien sabe de qué tipo de nieve están hechas estas bolas de nieve? No mamen, con tres ya se muere una persona Y seguimos con el puesto número 7 Overflood Entity XXR 2.305.000 dólares Y sí, es la misma velocidad de los coches anteriores 205 km por hora Si acaso, un poco más que los anteriores Por eso se ubica en el puesto número 7 Pero casi nada A estas alturas seguramente se estén preguntando Que si todos los coches tendrán como velocidad máxima 205 km por hora No señores, les informo que este es el último coche con esa velocidad Hemos roto la barrera de los 205 km por hora El siguiente ya es más rápido Número 7 Overflood Entity XXR En el lugar número 6 se encuentra el Invetero Cockett D10 Con un precio de 1.510.000 dólares Y una velocidad máxima de 210 km por hora Ocupa el lugar número 6 de este top Vaya, al fin un coche que no está en los 205 km Un precio no muy elevado para la excelente velocidad que tiene Muy buena opción Si te gusta y tienes el dinero, cómpralo Es una joya Número 6 Invetero Cockett D10 Hemos llegado al puesto número 5 Y tenemos al bravado Banshee 900R Con sus 210 km por hora Y su atractivo precio de tan solo 565.000 dólares Esto es simplemente asombroso Por una cantidad muy baja puedes comprar uno de los 5 coches más rápidos del juego Simplemente impresionante Y su apariencia Muy imponente Número 5 Bravado Banshee 900R Este coche es tan poderoso que te revienta un buzzard de un choque Puesto número 4 Príncipe de Veste 8 Vean nada más el largo de este coche En la alargada parte trasera Parece como si tuviera una cama para que el copiloto vaya dormido ahí Este coche alcanza los 212 km por hora Y tiene un precio de 1.975.000 dólares Oye pues realmente la mayoría de los coches más rápidos Hasta este momento han costado menos de 2 millones de dólares Solo dos han superado ese precio Número 4 Príncipe de Veste 8 En el lugar número 3 está el Pfister 811 Con su velocidad tope de 213 km por hora Y pon atención a este precio Un millón 135.000 dólares Un precio bastante bajo para ser el lugar número 3 ¿No creen? Este top al menos a mí me ha sorprendido mucho Hay coches que ni siquiera imaginé que estarían aquí Vamos a ver que coches están en el puesto número 2 y 1 Número 3 Pfister 811 En el puesto número 2 tenemos otro Grotti Ya son 3 Grotti en este top mi gente Con este carro si se pasaron de chorizo con el precio la verdad 3.465.000 dólares Y una velocidad máxima bastante decente No por nada es el puesto número 2 217 km por hora hacen a este coche el segundo más rápido del juego El único pero que le pongo a este coche es el precio Solo escuchen el precio del puesto número 1 y me entenderán Número 2 Grotti Italy RSX Y el tan esperado puesto número 1 ha llegado Señoras y señores Con ustedes el coche más rápido del GTA V Online El Ocelot Paria Güey ni de pedo me imaginé que este coche fuera el más rápido Pero lo es Este auto alcanza una velocidad máxima de 218 km por hora Casi lo mismo que el puesto anterior Pero no mames con este te ahorras un chingo de dinero Tan solo cuesta 1.420.000 dólares Excelente Número 1 Ocelot Paria Y bueno mi gente aquí les traigo un bonus Porque si, claro que hay un bonus Este coche que le robé a Batman puede llegar a ser el más rápido del juego Gracias a la turbina que se recarga bastante rápido Alcanza los 241 km por hora con el impulso de su turbina Obviamente no lo incluí porque en cierta forma es hacer un poco de trampa Que les digo Con el vigilante pueden cruzar Fort Sancudo sin pedos Así como yo en este momento Esto ha sido todo por el video de hoy mi gente Espero les haya gustado Ya saben que si les gustó el video Muéstrenle amor reventando el botón de like También dime cuál de estos coches te gustó más Y cuál comprarías Si aún no estás suscrito a mi canal Te invito a suscribirte para seguir viendo más contenido como este Espero se la pasen excelente banda Nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!